Aplausos 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 de inmensa satisfacción y también la enorme responsabilidad de formar parte de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges. Y como en todo lo que hacemos desde la Fundación y como continuadores del legado de Borges y de María, para preparar este homenaje, pensamos en cómo le hubiera gustado a ella que fuera, cómo lo hubiera hecho ella si fuera para Borges. Entonces, recordamos el manuscrito que habíamos encontrado guardado entre sus cosas importantes que María había escrito para una publicación, en homenaje a Borges que comenzaba diciendo, querido Borges, me han pedido que escriba un homenaje que en forma de libro podría ser de otro modo, le harán a Jorge Luis Borges, escritor argentino, nacido el 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires y muerto en Ginebra el 14 de junio de 1986. Y de la misma manera, nos preguntamos al preparar este homenaje a María, ¿podría ser de otro modo que a pedido de la editorial que tuvo a su cargo la publicación en español de la obra de Borges, tan cuidada por María? ¿Podría ser un mejor lugar que en la Feria del Libro? ¿Podría ser de otro modo que acompañados de sus amigos y miembros de la Fundación que supieron trabajar a su par durante tantos años? Convencidos entonces de que este homenaje al poco tiempo de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento es una sincera muestra de admiración y agradecimiento por su incansable labor como escritora y divulgadora de la obra de Borges, hoy me toca pronunciar estas palabras en nombre de mi familia, esperando, como dijo María al homenajear a Borges, que este homenaje llegue hasta el inimaginable confín del universo para que si algo, de alguna forma, persiste del alma humana, le llegue. Cuando desde la editorial nos invitaron a participar de este homenaje, en el marco de la presentación del lanzamiento de la nueva edición de Luna de Enfrente, nos propusieron hablar del aspecto personal o familiar de María. No es una tarea fácil, María era muy reservada y además había temas que prefería mantener en su intimidad o le incomodaba hablar, por lo que continuaremos respetando su silencio y reserva. De alguna manera, su forma de ser, tan enigmática, tan personal, su particular carisma y sus dedicados modales, la fueron convirtiendo con los años en un personaje de la ciudad de Buenos Aires. Su impronta era única, siempre impecable, prolija, vestida con tonos claros caminaba por las calles del barrio de La Recoleta, con un andar reposado pero seguro, saludando a quienes la reconocían en el camino. Con el correr de los años, agregó unos anteojos tan singulares como ella, que permitían esconder su mirada tímida y sus ojos rasgados, esos ojos que alguna vez llegaron a ser contemplados por Borges antes de que su vista se destiñera. María era una mujer entusiasta, de firmes convicciones que no abandonó a lo largo de su vida. Para Borges era su samurái, como él mismo la llamaba cada vez que le preguntaban por ella. Procamó su libertad desde antes de decidir su destino literario y ello le permitió transitar un camino distinto, tal vez al resto de sus amigas o mujeres de su generación. La educación que le dieron sus padres, mis abuelos, cuyos pilares fueron la honradez, el sacrificio, el valor de la palabra y la responsabilidad, pero también el goce por la lectura, el arte y la música, le permitieron conectar de inmediato con Borges desde su edad temprana y empezar un camino juntos en su juventud compartiendo el estudio de distintos idiomas para luego entablar una relación basada en la admiración mutua y el amor. María y Borges no solo compartieron afinidades artísticas y literarias, también los unía a la fascinación por los animales, las largas tertulias con amigos, los viajes por el mundo con la excusa de ir a recibir un premio, dar una conferencia o simplemente ir a visitar un país para conocer la historia y cultura de un lugar. Los unía en definitiva la inmensa curiosidad que sentían por todo o casi todo lo que los rodeaba. María se caracterizó por ser una persona autónoma y confiada en sus decisiones. Esta confianza en sí misma no impidió que alguna vez se sintiera abatida cuando fue criticada en forma desmedida o injusta, pero pronto supo reponerse de esas miradas carentes de indulgencia y salió más fortalecida de cada embate. Siempre encontró la manera de atravesar las aguas procelosas y continuar con su infatigable labor de difundir y proteger la obra de Borges. En esta decisión de ser la fiel guardiana del legado literario de Borges fue dejando de lado su profesión y su vida, pero no su vocación ni su libertad. Postergó la publicación de sus cuentos que escribían distintos cuadernas y bloques de hojas, los que quedaron guardados en rincones de su casa esperando desde hace largos años su corrección final y publicación. Siempre estuvo segura y orgullosa de su rol como compañera de Borges. Bien en vida, supo agradecer a María su entrega total y desinteresada y lo expresó en distintos cuentos, poemas, dedicatorias, entrevistas, como en el prólogo del libro Atlas, donde destacó el gemino placer que significaba para él compartir con María Kodama sonidos, idiomas, crepúsculos, ciudades, jardines y personas que nunca se repetían. No puedo dejar de recordar, sin que me embargue la emoción, la dedicatoria que Borges publicó en el libro Historia de la Noche, en el año 1984, que María contaba que leía emocionada una y otra vez. Por los mares azules de los atlas y por los grandes mares del mundo, comienza diciendo, y es toda una declaración de amor. El propio Borges definió la dedicatoria de un libro señalando, como todos los actos del universo, la dedicatoria de un libro es un acto mágico. También cabría definirla del modo más grato y más sensible de pronunciar un nombre. Yo pronuncio ahora su nombre, María Kodama. ¿Cuántas mañanas, cuántos mares, cuántos jardines del oriente y del occidente, cuánto Virgilio? Sin duda, para María esas dedicatorias significaban mucho para ella, como para nosotros la dedicatoria del libro Relatos, que publicó María Kodama en el año 2017, que se lo dedicó, con todo su cariño, a su hermano Simio, como lo apodaban cariñosamente nuestro padre. Esas simples, pero sentidas palabras, fueron quizá una de las señales que dejó María para comprender lo que vendría, como un barco que en su navegar va dejando a Estela. No es casual que su libro de cuentos se lo dedicara a su hermano, con quien la unía un afecto y respeto recíproco, además de la sangre de sus antepasados. Esos mayores que tanto admiraba y honraba, y que también son nuestra historia. A María no le gustaba hablar sobre el porvenir de la obra de Borges cuando ella ya no estuviera. Tal vez en la dedicatoria a mi padre estaba su respuesta. Sí, estoy segura de que no existían olvidos en María, y mucho menos en relación a la obra de Borges, que cuidó con el más absoluto compromiso durante tantos años. Acá estamos, María, seguro y orgulloso del viaje que nos toca emprender, no solo difundiendo y protegiendo la obra del máximo exponente de la literatura argentina, sino también manteniendo viva tu obra y tu memoria, que es parte ya de la memoria y de la cultura de nuestro país. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este homenaje y reitero el agradecimiento a Penguin Random House. Si algo persiste del alma humana, ojalá y María y Borges, que tal vez ya sean Ulrica y Javier Otálora, nos guíen en este sendero que continuamos con el enorme compromiso y satisfacción de ser parte de un legado único y perdurable que nos enorgullece como argentinos. Muchas gracias. Hola. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, gracias a Victoria, Mariana, Matías, Martín, Belén, a la familia Kodama por invitarme, bueno, no solo a este homenaje, sino a ser parte de la Fundación Borges, que para mí es un honor y una alegría. Gracias a la editorial y a la feria por este homenaje que tan bellamente acaba de comenzar Victoria. Ella habló de las dedicatorias, en particular de la Historia de la Noche, que hoy, recién ahora para la feria, está reeditando Penguin. Yo traje también, porque vieron, algunos somos fetichistas de estas cosas, la primera edición del libro para que me acompañe. Ahí Wendolin la tiene también. Y quería hablar un poco, justamente, de qué significa una dedicatoria, qué significa dedicarle un libro a alguien, tratando de unir dos escenas, estas dedicatorias de Borges a María, con una mucho más contemporánea y sorprendente que les compartiré después. Entonces, voy a empezar retomando lo que dijo Victoria acerca de la inscripción de Historia de la Noche, que es un poemario del 77. El prólogo está fechado el 23 de agosto, es decir, un día antes de que Borges cumpliera 78 años, y es el primer poemario que él le dedica a María. Y a partir de este, todos los poemarios que publicó hasta su muerte, se los dedicó a ella, todos con una inscripción. Entonces, voy a hablar brevemente, porque es muy hermosa esa dedicatoria, y me parece lindo convocarla. Por los mares azules de los atlas y por los grandes maros del mundo, por el Támesis, por el Ródano y por el Arno, por las raíces de un lenguaje de hierro, el anglosajón y el islandés que estudiaban juntos, por una pira sobre un promontorio de lo áltico, por los noruegos que atraviesan el claro río en alto los escudos, por una nave de Noruega que mis ojos no vieron, por una vieja piedra de Altina, por una curiosa isla de cisnes, por un gato en Manhattan, por Kim y por su lama escaldando las rodillas de la montaña, por el pecado de la soberbia del samurái, por el paraíso en un muro, por el acorde que no hemos oído, por la memoria de Leonor Acevedo, por Venecia de cristal y crepúsculo, por la que usted será, por la que acaso no entenderé, porque ellos no se tuteaban, ¿verdad? Se trataban de usted. Por todas esas cosas dispares que son, tal vez, como presentía Espinosa, meras figuraciones y facetas de una sola cosa infinita, le dedico a usted este libro, María Kodama. En Prólogos, con un prólogo de prólogos, el libro donde Borges compiló sus prólogos, dice que nadie ensayó todavía la teoría del prólogo. Y después, Gerard Genet, un autor francés, le va a dedicar un libro entero a eso. Pero bueno, Borges deja algunas pistas en sus prólogos acerca de qué podría ser una teoría del prólogo. Jugando un poco ese juego borgeano, yo diría que nadie ensayó todavía una teoría de la dedicatoria, y me gustaría rastrear en las dedicatorias de Borges a María elementos para pensar eso, lo que decía antes, ¿no? ¿Qué quiere decir dedicar un libro? Lo primero que dice Borges es que dedicar un libro es hacer un regalo. De la serie de hechos inexplicables que son el universo o el tiempo, la dedicatoria de un libro no es, por cierto, el menos cercano. Se la define como un don, como un regalo. Eso dice la dedicatoria de La Cifra, un poemario del 81, también dedicado a María. Solo podemos dar lo que ya hemos dado. Solo podemos dar lo que ya es del otro. En este libro están las cosas que siempre fueron suyas. Me dice a María en Los Conjurados, el último libro que Borges publicó en vida. Dedicar un libro a alguien, entonces, es un don, un regalo, pero como todo regalo verdadero es un regalo recíproco. Le damos a alguien aquello que ya es suyo, aquello que nos dio primero o que le pertenecía desde siempre. Una dedicatoria, entonces, nos invita a leer todo el libro como si hubiera sido escrito para esa persona, como si todo el texto fuera un mensaje secreto o cifrado, la cifra, se llama el poemario, que se envían entre sí dos amigos o dos enamorados. Me voy a permitir dos referencias no-borgeanas. Hay una novela que seguramente le hubiera gustado mucho a Borges, se llama Los detectives salvajes, de Roberto Bolaño, donde uno de los personajes dice todo ese movimiento poético, todo el real visceralismo, era una carta de amor escondida para mí. Me gusta imaginarme que toda la poesía de ese Borges maduro era una carta de amor a María, que como el personaje de uno de los libros más hermosos que leí en mi vida que se llama Soho o Cartas de no amor, de Víctor Shklovski, en ese libro un personaje, un ruso exiliado en Alemania, está enamorado de una mujer y ella le prohíbe que le escriba cartas de amor. ¿Qué hace él entonces? Le escribe cartas hablando de cualquier otra cosa para hablarle de amor. Yo creo que Borges hablaba de espadas, de bisontes, de laberintos, de tigres, de Islandia, pero siempre estaba hablando de María y con María, sobre todo en estos últimos poemarios. O por lo menos me parece que esas inscripciones nos invitan a pensarlo así. Dice además Borges que dedicar un libro es un acto mágico. Lo cito. Como todos los actos del universo, la dedicatoria de un libro es un acto mágico. También cabría definirla como el modo más grato y más sensible de pronunciar un nombre. Yo pronuncio ahora su nombre, María Kodama. Coincidimos ahí. Entonces, ¿qué quiere decir un acto mágico en este contexto? Es poner el libro bajo una invocación, una suerte de numen tutelar. Borges, como todo poeta, creía en la magia de las palabras. El poeta es eso, es el que puede nombrar, ¿no? El que puede revelarnos lo que las cosas son, esencialmente. Seguramente, se deleitaba pronunciando ese nombre tan amado para él, María Kodama. Ese nombre que aliteraba, ¿no? María Kodama, como la poesía anglosajona que los reunió. Y ese nombre, pensaba hoy, que es cíclico, ¿no? Es un nombre infinito porque empieza y termina con la misma sílaba. A propósito de la magia de los nombres, ayer leía que todos los hermanos Kodama tienen las mismas iniciales, ¿no? Porque un nombre también es eso. Un nombre también es mágico en tanto es un legado, ¿no? Es algo que nos conecta con el pasado. Dedicar un libro, entonces, es un modo de nombrar al otro, un modo de estar juntos, público e íntimo, como si fuera un secreto a voce. Como dicen unos versos, hagamos de nuestro amor el secreto más profundo, aunque lo cante todo el mundo, ¿no? En esta inscripción Borges hablaba con María íntimamente y con todos nosotros como público. Ahora quiero contar, les decía, eran dos escenas. Una se refiere a estas dedicatorias de Borges a María y la otra tiene que ver con algo muy reciente. Con Mariana, Victoria y un grupo de jóvenes investigadores de la obra de Borges, estamos trabajando en la biblioteca de María, en los libros que fueron de ella. Y la empezamos a ordenar y encontramos un número sorprendente de dedicatorias. Hay muchísimos libros que están dedicados a María. Algunos a María y Borges, pero muchos, ya después de la muerte de Borges, a María. Algunos son de grandes poetas, de grandes escritores de todo el mundo. Hay de Alberto Girri, de Néstor Perlonger, incluso escritores que uno no asociaría con María en primera instancia. Pero hay muchísimos de libros editados por autores, de revistitas, de fanzines, de tiradas muy reducidas, de pequeñas editoriales, cuyos autores le regalaban ese libro a María, con una dedicatoria manuscrita. Y yo me preguntaba por qué. ¿Por qué esa fascinación de querer llevarle esos libros? No hay una respuesta, no hay una única respuesta, por lo menos, por supuesto. Pero por qué gente de todas las edades, de estilos y todos muy diversos, le querían dedicar sus libros. Algo dijo Victoria, también nos lo había dicho Laura el año pasado. María era un personaje de Buenos Aires. Hay algo de eso que la hacía casi famosa. Uno iba a tomar un café con María y la gente la saludaba, le pedía sacarse una foto. Entonces, una primera respuesta podría ser, bueno, era alguien querido y reconocido por la gente de Buenos Aires y por eso le regalaban sus libros. También, es innegable, era la compañera que había elegido Borges, su amor, la persona que lo había acompañado en los últimos años. Y el amor tiene algo metonímico, ¿no? Cuando amamos a una persona, también amamos a los que esa persona ama o también queremos a los amigos de nuestros amigos o a los amigos de nuestros amores. Bueno, quizás la gente también quería a María como la había querido Borges. Pero no es por supuesto solo eso. María era ella misma y conozco pocas personas que hayan sido tan ellas mismas, tan singulares como María. Me gustaría pensar entonces que dedicarle el libro era, para muchos de nosotros, ese acto mágico que dijimos, ponerlo bajo su protección, bajo su aura. María fue uno de los ejemplos más extraordinarios, Borges fue otro claro, de una vida consagrada a la literatura. Le gustaban muchas otras cosas, es cierto, pero la literatura, la lectura, la escritura, el diálogo acerca de los libros eran su vida. Creo que por eso la gente le regalaba libros. Porque María era una lectora, casi la lectora platónica, la lectora que a todos les hubiera gustado tener. Quizás María lo sabía y por eso conservó todos esos libros dedicados donde otras manos habían inscrito su mágico nombre. Gracias. Gracias. Para evocar a María, vienen a mi mente dos personalidades del siglo XVIII que expresan de diversa forma esa compleja cosmovisión compuesta por elementos orientales y occidentales que caracterizaban su singular personalidad. Por una parte, el gran poeta Kowamashi Ija, uno de los padres de la poesía tradicional japonesa, que expresó lo efímero del mundo y de todas las cosas al asimilarlas al rocío del amanecer en su célebre haiku, suyo noyoa, suyo noyo nagara, sari nagara. Bueno, tan difícil de traducir, pero es este mundo, este rocío, este mundo, es solo rocío. Y aún así, esa visión sin comentarios, no conceptual, como señala Hollenbach, que lleva al camino interno, al okuno hosomishi, del que habla el gran valló en su diario de viaje, es, creo, una primera clave. El silencio, la levedad, la profundidad, la dedicada visión de un mundo que es solo gotas de rocío, como en la expresión del poeta, era parte esencial de la cosmovisión de María. Por otra parte, viene a mí otra figura del siglo XVIII, al pensar en la concepción de Kant acerca de la razón como la gran emancipadora del ser humano. La reivindicación kantiana de la razón autónoma y crítica, libre del yugo que el hombre mismo le había impuesto, con lo que llama su self-vershuldeten immundigkeit, esto es, con la inmadurez auto-infringida, que era la incapacidad, según él, de utilizar el entendimiento sin la guía o la autoridad de otro, y cuya causa no reside en la falta de inteligencia, sino en la falta de decisión y valor para servirse de ella sin la tutela de otros y sin estar subordinado a otros. Las grandes preguntas kantianas exigen a la propia razón la dura tarea de conocerse a sí misma. La necesidad constante de esa ardua tarea de la razón también era, creo yo, parte esencial de la cosmovisión de María, que creía en la libertad como autodeterminación y búsqueda autónoma, aún cuando la idea de destino constituía para ella, de un modo aparentemente paradojal, creo yo, la idea de destino constituía para ella una convicción y un interrogante, pero creo que la paradoja se desvanece, porque a ella, que era tan sutil para pensar, no se le escapaba que el concepto de libertad es, en definitiva, un postulado de la razón, un als ob, como ella me decía en broma, que en alemán es un como si, es decir, actuar en definitiva como si el libro de Albedrío existiera, cuesta que la razón no puede llegar a esas conclusiones. Desde que conocí a María hace ya tantos años, gracias a la afectuosa intermediación de Félix Grillo de la Paolera, el gran erudito, amigo de Borges, que al presentarnos, generoso como él era, le contó que yo había escrito una obra de teatro sobre Heinrich Schliemann, el arqueólogo de Troya, comenzó entre nosotras un largo diálogo sobre la Ilíada y sobre la Grecia clásica, que se fue ampliando con el tiempo, abarcando infinitos temas, y se extendió hasta el último momento de su vida. Ese diálogo continúa ahora para mí en otro plano, en un plano interno de silencio y memoria. Esa María que conocí se parece mucho a la que Borges describe indirectamente en los textos que le dedica, de las que habló Lucas, en la inscripción preliminar a Historia de la Noche, por sobre todo, y muy poco a la María Pública, de la que todos hablan. La interioridad, la profundidad, el sentido épico de la existencia, la austeridad, el estoicismo, que en sus últimos momentos, en sus últimos minutos, alcanzó un grado realmente notable, el sentido autónomo de la responsabilidad y de la libertad en sentido campeano, se unían en ella a un esencial amor por la vida, al disfrute de las pequeñas cosas, a un refinado sentido del humor. Era muy fácil reírse con María, cuando alguien me da la razón, era fácil llorar de risa con ella, cuando ella estaba en familia, en confianza, y el culto a la amistad y a la sensibilidad ante la inmediatez de la belleza. Una vida de 150 años hubiera sido, creo yo, una vida breve para María, por la cantidad de proyectos e ilusiones que tenía. Ella admiraba los ejemplos de las queridas Aurora Marcó y Elsie Rivero Aedo, que habían superado los 100 años, bueno, y a mi propio padre, y aspiraba a seguirlas y superar esas marcas. Tal vez por eso nos resultó tan doloroso despedirnos de ella. Cuando me propuse estudiar juntas la fascinante lengua de Japón, la lengua de su padre, se abrieron para mí de una forma nueva las puertas del maravilloso oriente, y esa es una deuda que siempre tendré con María. También compartí con ella largas lecturas y largos viajes. Atravesamos el mundo prácticamente para recorrer las infinitas estepas de Mongolia, lo que me permitió conocerla como verdadera ciudadana del mundo que se movía con naturalidad en cualquier parte, imaginando soluciones y aventuras a los desafíos que todo viaje representa. Pero tal vez la experiencia más compleja que me tocó compartir con ella fue la de escribir un libro juntas, unificando nuestra visión a pesar de nuestras profundas diferencias. Libro que justamente publicó Random House, a quien agradezco esta invitación y el homenaje que hoy le brindan. Apenas terminamos, María, que era incansable, me propuso que escribiéramos un segundo libro sobre la top siam, la historia secreta de los mongoles, la gran obra épica del siglo XIII llamada La iríada de los nómades de las estepas asiáticas, que analizamos hasta el último de sus días. Lamentablemente, no pudimos ya escribirlo, me tocó a mí la triste tarea de terminarlo en soledad. Así, en el comienzo de nuestra amistad hace ya tanto tiempo, estuvo la iríada y también en nuestra última conversación sobre esa otra iríada asiática que entrelaza los senderos de Oriente y Occidente. Para terminar, quisiera decir con palabras mejores que las mías, las que Borges dedicó a su querido amigo Manuel Peirú. Esta página no es una elegía, no dice ni las lágrimas ni el mármol que prescriben los cánones retóricos. Atardecen los vidrios, llanamente hemos hablado de un querido amigo, de una querida amiga que no puede morir, que no ha muerto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, mi punto de vista es diferente porque no la conocí tanto en el sentido en que todos ustedes han relatado, tan profundo, tan académico, tan sabio. La conocí en un estudio de televisión, en un programa que yo tenía en los años 90, que llamaba Me Gusta Ser Mujer y que exploraba muchas áreas de la vida, de la vida, porque era un programa que se proponía defender la vida en todas sus manifestaciones. Y un día vino María y fue un día especial porque era María. Yo no la conocía, no la había visto nunca antes. Un estudio de televisión es un lugar donde es difícil concentrarse, hay mucha distracción. sin embargo, pudimos tener una hermosa charla que habrá durado 15 minutos. Cuando terminó, hice algo que nunca había hecho antes y que nunca volví a ser. Algo que los chicos hacen en la escuela. Le dije, María, ¿querés ser mi amiga? Y después de un silencio de sorpresa de ella y mío, porque después que lo dije, dije, ¿qué dije? Ella me dijo, sí. Perdón. Y eso selló una amistad de 20 años. Porque María era una mujer de palabra. No decía lo que no iba a cumplir. Una maestra del silencio. Con ella compartimos muchas reuniones, muchos tés. Nos gustaba a tomar el té. Muchas charlas muy abiertas, sin ningún propósito. Solo hablar, juntarnos, reflexionar, reírnos. Siempre me sorprendía. Porque como ya han descrito tan bien su personalidad, esa elegancia, ese silencio, esa discreción. Tenía también sorpresas para todos. Por ejemplo, le gustaba sacar fotos de los grafitis. Y tenía uno que le encantaba. Era su favorito. Decía, no me baño. Amaba a los animales, en especial los gatos, como yo. Y tenía en su, en la foto de su perfil del teléfono, la foto de mi gato Pepe, porque se enamoró de su mirada. No voy a comentar hoy porque no voy a poder hacerlo. No, la última vez que intenté verla fue algo como del destino que me impidió darle el último abrazo. entonces creo que se lo estamos dando todos ahora. Gracias, María, por haber vivido y muerto con esa elegancia, con esa discreción, con ese silencio y con esa sabiduría. Y yo encontré un pequeño poema de Michelle Gilman que describe muy pocas líneas como yo la veo a María. Ella tenía un alma de gitana y un espíritu guerrero. No se disculpaba por tener un corazón salvaje. Se alejaba del ordinario y de lo común para poder explorar los límites de lo extraordinario. Ella era gloriosa. Bueno, buenas tardes. Me toca a mí cerrar esta brillante mesa donde pudieron describir también a María. Yo simplemente voy a hacer unos pocos comentarios. No voy a hacer una elegía porque cuando yo era jovencito lo pude entrevistar a Borges en la ex biblioteca nacional donde ahora está Germán Álvarez que aquí nos acompaña. Él me recibió muy bien, yo era muy joven y yo le pregunté a Borges cómo esperaba la muerte y dijo bueno, espero que no hagan una elegía porque no son buenas entonces tampoco voy a hacer yo una elegía de María Kodama. Simplemente destacar algunos aspectos de María como una luchadora como es Nacha Guevara una luchadora desde siempre yo la conocí a María hace ya varias décadas cuando era joven ella también era joven y compartimos incluso con ella en un primer momento un proyecto que era una revista sobre Argentina y Japón en japonés y en español de la cual también formó parte Borges y bueno de ahí la relación con María con Borges que perduró en el tiempo y después cuando bueno cuando murió Borges y María quiso hacer la fundación Borges me pidió que la ayudara y con mucho gusto yo la ayudé en todo lo que pude y la recuerdo haciendo esas batallas por tratar de de difundir la obra de Borges las movidas poéticas donde trajo poetas de distintos del mundo que ella no no tenía dinero para traerlas ni la fundación tenía pero siempre había de algún lado salía el dinero que permitían estos encuentros que se hicieron y también la muestra del centenario de Borges en el 99 que María quería hacer un homenaje con una estructura que era muy grande pero bueno no había no había dinero para hacerlo de casualidad aunque como escribió Borges las casualidades son nuestra ignorancia de las secretas leyes de la causalidad no sé si las digo bien Lucas vos que te las conoces mejor que yo bueno de casualidad en ese momento yo estaba tuve que estar en contacto con Beltrón que era el vice premier ministro y ministro de bienes culturales de Italia que vino a conocer la fundación y que después dijo que él quería hacer una muestra de Borges en Italia entonces yo le dije a María bueno pero y esta muestra ¿quién la va a pagar? porque nosotros no tenemos dinero y cuando me llamaron desde Italia para decir a ver cómo podemos hacer yo le dije miren la podemos hacer pero no hay dinero entonces bueno nos dijeron que no que no había que no iba a haber problema y así fue como la muestra del centenario de Borges se llevó a Venecia a la biblioteca marciana de Venecia que es una biblioteca centenaria era una muestra de 30 toneladas volumétricas donde tenía manuscritos de Borges primeras ediciones obras de artistas plásticos consagrados los seguros eran carísimos también los seguros los puso el gobierno italiano el gobierno italiano para hacer esta muestra puso entre gastos más o menos un millón y medio de dólares y se terminó inaugurando esta muestra en Venecia vino el presidente de la Argentina en ese momento vino las autoridades italianas con mucho esfuerzo hubo que llevar todo esto en 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 transportes acuáticos que llegaban ahí cerca de la biblioteca marciana de Venecia realmente fue toda una aventura todo esto hay testimonios filmados que están en la fundación y que sería bueno que en algún momento se den a conocer la cuestión es que esta muestra se hizo ahí después fue a la Col de Bossard de París después vino al Museo Nacional de Bellas Artes estuvo en el Museo Tamayo de México en el Palacio Barberini de Roma en la Galaxia Gutenberg de Barcelona en Madrid en el Círculo de Lectores o sea hizo todo un recorrido y todo esto se financió con fundamentalmente con lo que había dado el gobierno italiano y algo que había dado el gobierno argentino que no había dado mucho pero llegó un momento en que hubo un cambio de gobierno y con el nuevo gobierno no había dinero para pagar el regreso de la muestra a Buenos Aires pero había que hacerla en Madrid y María de cualquier manera la quiso hacer en Madrid y después para traer esa muestra a la Argentina ella tuvo que hipotecar un departamento para poder pagar el transporte porque el gobierno no lo pagaba pero la muestra se realizó yo esto lo doy como un ejemplo de una luchadora de alguien que se proponía hacer cosas y que las hacía y que las hizo con mucha fuerza de voluntad y con mucho empuje a pulmón una verdadera luchadora en ese sentido y por otro lado bueno esto para terminar porque no me quiero encender bueno María era una fabulosa escritora afortunadamente se ha publicado los relatos en realidad los relatos se publicaron hoy le decía a Roberto Montes que fue un ardil entre un pintor amigo Alessandro Kokosinski y yo porque María no los quería publicar entonces yo le dije a María mira hay un pintor es un pintor consagrado que quiere ilustrar cuentos tuyos y ella me dijo pero yo no los tengo le digo pero yo si los tengo entonces finalmente ella se los dio a Penguin Random House y este libro se publicó se publicó antes que muriera este Kokosinski pero me alegro mucho que se hayan publicado hay más obras de María que espero que se encuentre yo me acuerdo le comentaba a Victoria unos medallones que María me leía por teléfono y bueno también en homenaje a Borges las conferencias de María realmente eran excelentes afortunadamente algunas se han publicado hay muchos que no se han publicado pero las han encontrado espero que se publiquen y también este excelente libro que ha hecho con Claudia que realmente bueno en primer lugar con Claudia era aprendía en japonés ¿no es cierto? y y de ahí surgió esta idea porque a María le encantaban los idiomas a María le encantaba divertirse era muy divertida hacíamos chistes con Claudia de ir a regular la carterita ¿no? ¿te acuerdas? bueno jisei cabal decía María pero realmente María era una persona sí era una persona contrariamente a lo que se puede pensar muy divertida le gustaba ir a los spikisi que son estos lugares no sé si usted nos cuenta no son ilegales ¿no? pero son lugares secretos donde la gente va a tomar algo y a divertirse un poco y bueno entonces el recuerdo que yo tengo de María es eso de una compañerita de aventura alguien que le gustaba disfrutar de la vida le gustaba ir a tomar un café a medianoche muchas veces me llamaban me decían bueno yo ya terminé vamos a tomar un café sí lo que pasa es que también había mucha gente que que quería estar detrás de algunos y querían hacerle preguntas había jóvenes que pasaban y estaban nerviosas y había otros que eran muy fastidiosos y estaban encima y estaban encima inclusive yo en algún momento había conseguido se me había ocurrido una treta que era tenía uno de estos dientes de Drácula María le gustaban las historias de vampiro yo la llamaba vampira ella ¿no? entonces de noche cuando por ahí íbamos caminando y se acercaba alguien que era muy pesado molesto yo me ponía los dientes y le sonreía y la persona se asustaba un poco y se iba rápido pero bueno esta era un poco María realmente una persona que le encantaban los bailes de disfraces y se disfrazaba muy bien recordás el último baile de disfraz que bien producida que se vino María ¿no? bueno de la más veneciana de la veneciana y bueno una persona que viajaba mucho que le encantaba viajar yo no sé si fue el último viaje el que hicieron a Mongolia con vos ¿no? sí hicieron un viaje a Mongolia porque bueno ella se consideraba de alguna manera descendiente de los de los de los de los mongoles ¿no? decía que tenía la mancha mongol de nacimiento pero bueno después se le borró la mancha bueno pero bueno no me quiero extender en este recuerdo de una persona que desde el punto de vista intelectual era brillante una vez me dijo un amigo Jorge Castro que también la conoció a María el periodista es decir realmente María estaba con Borges porque era una persona que podía acompañarlo y tener un diálogo permanente con Borges ¿no? y para eso había que ser muy inteligente ¿no? y María era una persona muy inteligente que lo acompañó a Borges y que después realmente demostró su inteligencia en todo lo que hizo y también era un samurái como alguna vez la calificó algún periodista o un samurái con su espada que cuando había que actuar bueno actuaba ¿no? así que bueno me alegro que se le haya hecho este homenaje aquí y que también que nos haya acompañado a Ezequiel Martínez para defender esta feria del libro y finalmente bueno si hay alguna pregunta para los distinguidos oradores que hemos tenido acá no sé si hay alguien que quiera preguntar algo agradeciendo a Penguin Random House a Roberto Montes también ¿cómo? ¿cómo? ah bueno no hay más tiempo bueno bueno no hay más tiempo así que muchas gracias aplausos